¿Cuáles son los jugadores que vienen a aportarle al equipo, a seguir sumando a lo que viene haciendo el equipo y que tienen una trayectoria importante y deberán refrendarlo en León también. Son dos jugadores de calidad que vienen a elevar el nivel, ahora lo importante es que le respondan al equipo cada partido y cada entrenamiento. Sí, sumar calidad más que nada, creo que los jugadores que vengan tienen que venir a aportar calidad, entrega, lucha, todo lo que tiene el equipo, no importa cómo te llames, dónde jugaste, no importa que estés dispuesto a dejar todo en la cancha por la camiseta. El compromiso acá ha sido de los jugadores, yo no tengo palabras para agradecerles el compromiso que han tenido con la camiseta, con el proyecto, yo te diría que hay que seguir manteniendo lo que se viene haciendo. Bueno, creo que el jugador cuando sabe al lugar que viene, más allá de cómo se llama el jugador, viene a sumarse a un proyecto que ya está en funcionamiento. Entonces, le corresponde al jugador saber a dónde viene, de qué manera viene, pero qué bueno que vienen jugadores de esta calidad. Eso lo aplaudo y se lo aplaudo a la directiva que traiga jugadores de esa calidad. Primero, si es el campeonato, hoy empezamos a entrenar con la mentalidad de salvarnos del descenso. Este es el campeonato que nos puede dar la conciliación en la primera división, así que, primero lo primero, sin locura. ¿El Libertadores cuál sería el objetivo? Pasar a la siguiente fase. Faltan dos o tres jugadores. ¿Colombianos, profesor? Uno colombiano.